¡Muy bien! ¡Ya está con nosotros! ¡Ya lo vieron! ¡Está yo en Montana con nosotros! Oye, chicos, ¿qué te hemos estado esperando? Sí. De verdad, y yo, con ganas de regresar, ya cuando te vi me acordé que había estado aquí. ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Qué bueno! Eso que me hicimos todavía de esta carátula. Y de esta carátula. ¿Lo trataron bien? No, muy bien. Aquí no hay una sola queja de Guayaquil, de su gente, de los medios y de la gente que ha hecho que mi carrera siga creciendo. Cada vez más. Es verdad, porque de repente a lo mejor tú no te imaginas el grado de esa canción con tus canciones acá, ¿no? No, para nada. Yo, tú sabes, a veces este año me encerré mucho para hacer mi nuevo disco y tú te enfocas y te pierdes lo que está pasando. Entonces, ahora es que estoy empezando otra vez la gira, ya me falta más un tema para terminar el disco, pero va a ser un disco, se llama Único, como mi nuevo sencillo, que se llama Único y que aquí está súper fuerte, una de las canciones más sonadas. Y la verdad, esa. Bueno, pues a ver, tú loco pones. Claro, no. Ahorita estoy componiendo, compuse toda mi música. ¿Música, todo? Sí. Toda compuesta, ¿no? Bueno, la producción la hace de predicador, el ritmo lo hace predicador y toda la melodía y la letra es mía. Entonces, estoy escribiendo también para otros artistas. Ah, qué saberes. Por ahí viene un artista que es súper importante, pero no puedo decir el nombre hasta que ya esté... Y va a cantar un tema compuesto por ti. Va a cantar. Y esa es la primera vez como... Yo me gané compositor del año, este año que pasó en Estados Unidos, pero tú no eres compositor hasta que otro, creo yo, hasta que otro artista y que sea un artista de la talla de la persona que lo va a cantar. Es una mujer. Así que la verdad me siento muy contenta. ¿Me puedes decir de dónde es? Sí. Ah, alguna pista, dime. Vivo en Estados Unidos, pero no es de Estados Unidos. Pero no es de Estados Unidos. Sí. Pero por ahí lo digo, porque después la discaria me regaña. Ya, 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 está bien. Escúchame, eso es una pregunta que siempre me gusta hacerse a los cantautores realmente. ¿En qué te inspiras? ¿Cuál es tu fuente? Ahora que estamos arrancando... El que a mí me hacen estas canciones, aparte de bailar, pensar, escucharlas y enamorarme más. Con esta canción, que por eso me agarraron en un momento así como medio tonto, porque estaba acordándome, esta no me gusta. Para nada. Pero es que a mí me gusta, por ejemplo, tus ojos no me ven. La que dice, es idiota, el que te humilde, el que te ignora. Esa canción tiene como más... Esa canción tiene como... yo creo que me dediqué más a compartir. O sea, la melodía era... Es más pensé, enamorarme así de ti, ilusionarme y tenerte aquí. Estabas junto, caramelo, enamorabas con las patas. No, es que me sentía muy niño. Es una canción muy infantil. Ok, ok. No tanta letra, pero... Muy cursi. Pero la... Pero ¿cómo fue? No, esa fue la canción que me abrió las puertas. Perez Hilton, que es uno de los críticos de Hollywood. El tipo la puso en su página, que ven cuatro millones diarios. Es una canción que me abrió las puertas en todo lado. Ahora sí me gustó mucho. Claro. Y bueno, con Único, que es mi nuevo sencillo... Y cuéntame el video que estábamos viendo de pantalla. ¿El de la melodía o el de Único? El de Único. El de Único fue... ese es el de la melodía. ¿Ese es el de la melodía? Ok. Yo soy muy sincero, ese video no me gustó. ¿Ya? ¿Sí? No, lo hice un muchacho y fue muy irresponsable. ¿Por qué? Si han pensado otra... yo tenía otra idea pensada del video. Y mi manager y todo. ¿También produjo tus videos? No, yo esa idea la había hecho con mi manager y la queríamos plasmar, pero... Pero no tuviste esa conexión con el director. No. No, y se le borraron todas las cintas. Fue un... Y esto no te da a ti para próximamente, tal vez, en un video, tú estar como director, tú estar como productor. No, es que mejor ya no me meto. ¿Ya? Entonces, el de Único, que hicimos en Estados Unidos, el de Único, ese sí me gustó, como quedó, lo hicimos con el de Jesús. Bueno, ahí tengo un patrocinio, no voy a meter gol, pero ahí tengo un patrocinio del carro, le sale ahí. Así que hubo mucho más presupuesto para trabajarlo, ¿me entiendes? Pero ese sí me gustó, estuvo entre las primeras posiciones de los canales internacionales. ¿Y también te gustó Único la canción o no? Único, Único sí me gustaba. Como no te gustó el video, oye, de las melodías, como no te gustó. ¡No me gustó, estás súper sincera! ¿Con Único? ¿Estás satisfecho? No, con Único sí. Y con la canción que viene, que es mi segundo sensible, se llama Love on Party. ¿Ya? Es una canción que es medio... Bueno, no sé. ¿Sales de los...? Es como que ya no es dedicable, es una canción más fiesta, más sencilla, más relajada, que me pidió a la disquera. Quiero que se entienda en Italia, quiero que se entienda en España, que sale, que se llama Con Juan Magán, que es uno el que canta Con Juan Magán se va a salir con ese... Óyeme, cuéntame mañana el concierto. El concierto va a ser mañana en el Centro de Convenciones Simón Bolívar. ¡Vamos! ¡Depretió! Mañana no se lo pueden perder, ya los boletos están a la venta y si quieren escuchar todos esos éxitos en vivo, no se lo pueden perder, tienen que ir, ya los boletos están súper a la venta y es el Centro de Convenciones Simón Bolívar. Sí, pero tienen que estar más temprano para... Para la cilita y para... Va a ser puntual. ¿Y qué nos prometes para este canción? Bueno, éxito como tú son, la melodía por supuesto y para las verdaderas fanáticas voy a cantar canciones que estuvieron dentro de mi álbum anterior que les gusta, así que ya hoy está llegando a la banda, así que va a ser un buen concierto. Bueno, nos vamos con un poquito de único, ¿te parece? Sí, sí. Porque ya nos tenemos que despedir. Claro que sí. Pero deseándote mucho éxito y que venís pronto. Muchas gracias. Me ha encantado tenerte acá, conocerte un poco más de lo que está atrás de Joe y del que canta. Sí, por ahí venimos con más tiempo para hacer una entrevista larga. Sí, a ver, para ir, cantamos y bailamos. Bueno, si tu novio, si tu novio, atención muchachos, si tu novio no te ha dedicado a esta canción, es el momento de que lo dejes y busques a otro. Y si estás ahí, es el momento de decirle que te diga... Brindo por ella, por la novia más hermosa del planeta, por la reina de mis sueños, la muñeca que conquistó mi corazón. Hoy voy a brindar por nuestro amor.